¿Qué piensan los usuarios de los parques Wi-Fi? Me voy hasta La Rampa, una de las zonas más concurridas del Vedado, a buscar estas opiniones. Yo me conecto para conectarme, no sé, para hablar con mi familia, para verlo. Muy mala está la conexión. Llevamos media hora y se cae cada cinco minutos. En el parque, muy difícil. Muy difícil. A veces es muy lento, a veces es muy rápido. Pero bueno, todo el mundo se comunica, ¿no? Que es lo más importante. En el día es muy lento. Si yo me quisiera conectar a las tres de la mañana, a las tres de la mañana puedo salir a un parque. Hace falta que se facilite y cada uno lo pueda tener en su casa para que sea un... Para que no está la civil en medio de un parque conectando, pasando trabajo, para poder conectar. Cuando me conecto voy a Facebook, a Instagram, a Messenger, para hablar con mis familiares, Whatsapp. Mi mamá que está en el exterior, esa parte es lo que más uso. Para buscar información sobre artículos, hablar con la familia principalmente y ocio. Con bajar información, descargar con las aplicaciones. Chatear con mis amigos, conversar con ellos, saber cómo están. Facebook. 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 Zapia, Whatsapp, Imo, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. No me gusta ni Twitter ni Instagram. Me gusta mucho Instagram, se ven fotos de moda y otras cosas también. Y que pueda hablar con otras personas también. Creo que tengo 398, casi 400 seguidores, no lo uso mucho. Descargar con las aplicaciones. Para hablar con los padres, con los amigos, para las fotos en internet, para la gente, no sé. Fotos de coreanos que me gustan, pero en sí busco más fotos que me gustan, no estoy subiendo muchas fotos.